Al poco tiempo de darse a conocer la ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma por la infidelidad del mexicano a la Argentina, Grupo Frontera estrenó su álbum Jugando a que no pasa nada, donde hay un tema en colaboración con La Rosarina, bajo el nombre de Desquite, por lo que al escuchar la letra sin duda alguna nos hizo pensar que Nicki se había inspirado en su relación con Hassan para sus barras, pues interpreta Yo tan fiel que era, pero de nada sirve. Hoy sí que estoy puesta, puesta pa'l Desquite. Pásame una botella, se la dedico a tu amante. Sin embargo, fue durante una entrevista con Los 555 donde Nicki aclaró que la letra la hizo estando con la doble P, por lo que no era una indirecta para su ex. Sin embargo, reconocía que fácilmente podría hablar de ella ya que fue una especie de predicción. Ese tema lo hicimos el año pasado, o sea que la letra combine perfectamente no es a propósito. Solo quiero que lo sepan, porque también pasó eso cuando salió Desquite. Literal, la letra la hicimos el año pasado, si lo piensas no se entiende, compartió Nicki. Y a dos meses de su estreno, Grupo Frontera acaba de estrenar el videoclip lograndose ver a la cantante con el grupo mexicano en un cubo de cristal, mientras luce una playera de la selección argentina y un pantalón blanco, llamando la atención que lleva su cabello negro con mechones blancos. También la vemos disfrutar de una fiesta luciendo un conjunto de camuflaje, lo que nos hizo darnos cuenta que el videoclip fue grabado a principios de enero, pues fue la misma Nicki quien compartió fotos de dicho look, llevando lo que parece ser uno de los relojes que Hassan le había regalado, ya que es el tipo de lujos que llevaba la doble P, así como que ya no se le ha visto usarlo desde que terminó con él. Además, en ese momento el intérprete de Lagunas notado en comentar el post de Nicki, escribiendo qué mujer, junto a un emoji enamorado y otro con ojos de corazón. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.